¡Muy buenas chavales! ¿Qué tal? Bueno, hoy vamos a hacer un vídeo Bueno, como habéis visto en el título Motos con mucho rollo por menos de 1000 euros Entonces, bueno, ya os podéis imaginar por donde van los tiros Sí, vamos a hacer un vídeo de estos que hacemos De vez en cuando de Wallapop Porque, bueno, me apetecía hacerlo Estuve estando el otro día un vistazo por ahí Por las redes Y por las páginas De segunda mano Y me apetecía hacer Un vídeo de estos Entonces, hoy van a ser en concreto, pues lo que os digo Motos con mucho rollo, pues bueno, por menos de 1000 euros O sea, es decir, estamos hablando de motos clásicas Y bueno, he hecho un pequeño listado De unas 20 aproximadamente Creo que al final se ha quedado en menos porque ha habido algunas que Sintiendo no mucho, no he podido encontrar Por menos de 1000 euros Quizá a lo mejor por un poquito más Pero bueno, como el vídeo era por menos de 1000 euros He acotado Esa cifra ¿Algún modelo he tenido que cambiar de cilindral? En concreto, creo que ha habido dos modelos Que he tenido que cambiar de cilindrada No es a lo mejor la más interesante Pero bueno, es una opción Bueno, lo que os digo Todas estas motos son motos clásicas Para quien quiera tener una moto clásica Evidentemente por 1000 euros Bueno Algunas sí que están para ya usar Pero bueno, no nos vamos a negar Que todas son proyectos Para dejarlas totalmente renovadas O bueno, pues hacer alguna cosita Que queráis hacer con ellas ¿Qué más cositas? Bueno Es de todo, ¿vale? He buscado de todo Por Wallapop, por mil anuncios Porque bueno, sí que es verdad Que ciertas motos Pues bueno, no son complicadas No había en Wallapop Pero sí había mil anuncios O bueno, no sé si he encontrado Alguna otra página Pero bueno También os digo que Buscando un poquito más A fondo Y echándole unas cuantas horitas Al final Te digo yo que La mayoría de todas las que voy a nombrar Las encuentras O sea, las encuentras Y por esos precios Ahora ya también Puedes echar un vistazo Porque sí que he visto por encima Que las hay de más precio Porque a lo mejor oye Dices, bueno Pues en vez de gastarme 1000 euros Me quiero gastar 1500 Pero la tengo que No la tengo que hacer nada O simplemente darle un lavado de cara Y listo Bueno Eso ya Os lo dejo a vuestro parecer Vale Yo me he centrado En las de 1000 euros Las he cogido al azar Vale Lo único que me excepciono Un poquito Que tenga Que estén documentadas Evidentemente Y que tengan sus papeles Intv y todo eso Ni lo he mirado La mayoría seguro Que te interrumpirán Habrá muchas que habrán estado paradas Habrá muchas que habrá que reparar No lo sé He cogido así Pues bueno Mirando así un poquito la foto La que más me parecía así Que tenía mejor pinta Con lo cual Las he mirado por encima Las voy a ver en detalle Ahora mismo Que estoy haciendo el vídeo Con vosotros Así que Nada chicos Nos vamos a poner Con el ordenador Como hicimos el otro día Grabaré la pantalla Mientras que Vamos hablando de ellas Yo me pondré en mi esquina Para no molestaros Y nada Nos vemos en Os dejo con la intro Que ya no sé ni lo que digo Os dejo con la intro Y ahora nos vemos Venga chavales Bueno chavales Pues vamos a empezar Con el listadito Así que nada Vamos a quitar Bueno Os he puesto El fondo de mi garaje Con todos los bepinillos Ahí por cierto Blanquita ya está funcionando Y funciona muy bien Bueno Vamos a ver si Quitamos el tema Vamos a lo que vamos Vamos a ver Mira Vamos a empezar Con la Cajiba 125 Blues Vale He encontrado Esta Vamos a ver que nos dice Pues no nos dice mucho La verdad Moto con papeles Es importante Eso sí Sí que es importante ITV no pasada Como ya os he dicho Un año parada Funciona perfectamente Bueno Puede ser que funcione perfectamente La verdad es que las fotos Pues oye Se ve bastante Bastante bien Se la ve bastante enterita Y Y bueno Pues Tiene buena pinta Si está como verdaderamente Las fotos Se la ve entera No se la ve en golpes Ni arañazos Así A simple vista Con lo cual Bueno Pues esta la tenemos Por Mil euritos Si no me equivoco Por mil euritos justos Esto es como todo Depende cuando la veas Cuando la veas Pues a ver si arranca Si no arranca Y esas cosas Miradlo Pero bueno Para cogerla así al azar Pues oye Hemos dado como una unidad Que creo que está Bastante bien Esta en concreto La tienes en La tenemos en Burgos Y Y bueno Pues Ahí tenéis una Cajiba Blues Cerramos Vamos con la siguiente Merlin Merlin Nomada 500 Bueno Esta las fotos No es que se vean Muy bien Por lo que puedo ver Porque ya os digo que Evidentemente nos dice Si ves el anuncio Es que está disponible La verdad es que Parece mentira De que haya que poner Esto en los anuncios Pero hay mucha gente La típica pregunta Que te dicen ¿Sigue disponible? Pues vamos a ver Si ves el anuncio Pues claro que sigue disponible Si que es cierto Que hay mucha gente Que pregunta Porque se ha encontrado Con motos O con cosas que ha comprado Que ponía que estaba En la venta Y luego resulta Que el propietario dice No, no Si es que ya la ha vendido Pero no ha quitado el anuncio Entonces bueno También esa pregunta A veces Tiene su lógica Moto documentada Perfecto No se despieza La vende entera Respuesto para restaurar Se dejó en funcionamiento Solo arrancaba Solo arrancaba A parada Supongo que será parada Posible transporte Bueno Cambio de moto Aquí te dice Mira Por una Cajiba T4 Que bueno Que creo que También va a ser Una de las De las que veamos Vamos a ver Las fotitos A ver Bueno Se ve que la sienta Y un poquito Está tocado Merlin nómada Vale Sabemos que es una Merlin nómada Bueno La verdad es que Las fotos Se la ve El interminente Roto Bastantes Desperfectos Bueno Pues de no usarse Cierto que bueno Con esto A ver Yo lo que haría El precio son 999 Vamos en mil euros Probablemente Yo creo que se le podría Podría regatear Pero bueno Yo lo primero que haría Sería contactar con él Y Que me mande fotos Un poquito en condiciones Porque A ver No me voy a ir Vamos a ver Donde es esta Esta moto Es de De Valladolid Si te tienes que ir Hasta Valladolid No vas a ir a ver A la Valladolid Sin por lo menos Ver la moto Con las fotos Un poquito en condiciones Entonces bueno Pues si alguien quiere Una Merlin nómada 500 Aquí tiene Una muy buena opción Por mil euros Hay más Vale Pero Esta era la que mejor estaba Y viendo las fotos Las podéis Gracias Las Tres Tres Gracias. 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 En este modelo. Probablemente. No tengas problemas. El motor se le ve un poquito de cuidadillo. Se le ve aquí bastantes óxidos. Bueno. Aquí bastante el escape por abajo. Bastante oxidado. Las horquillas. Pues bueno. No se le ven así. El marcador está bien. Aquí tiene algún defectillo. Ya os digo. Yo creo que veo bueno las horquillas. Quizá a lo mejor. Hombre. La cadena. Bastante óxido. En la pata. Se la ve bastante óxido. Entonces, pues bueno, no sé si estará muy cuidada, ¿veis? Bueno, tiene sus cosillas, es de La Rioja, pero bueno, los neumáticos se le ven bastante bien Y vamos a ver si nos dice algo por salir un poquito de dudas Año 1991, 64.000 kilómetros, motor perfecto estado, arranca la primera Radiaduras en chapa y pequeño edificio en el motor de arranque Fácil arreglo, soldando, mejor ver y probar Bueno, nos dice que tiene alguna cosita Creo que tiene más cosas, con lo cual incluso... Ah, vale, aquí lo vemos Aquí, por aquí, creo que tiene, sí, se le vea el agujero El motor de arranque Bueno, tiene varias cosillas Yo creo que está, bueno, vista, probándola y eso se le podría rebajar Y TV, yo creo que la TV la tiene en regla Por la pegatina me parece que pone 2025, o sea que la tiene en regla Bueno, es una muy buena opción A mí esta moto me gusta, la KLE la estuve mirando Cuando estoy mirando la Transal también estoy mirando la KLE Lo que pasa es que, bueno, me convenció más la Transal Pero es una moto que me gusta mucho Vamos con la siguiente Vale, la Kajiba, la T4 Esta está, yo he estado buscando la 500 Pero ya os digo, no me ha sido posible encontrarlas Por menos de 1000 euros Todas eran mucho más caras Pero bueno, el control está 350 Que, bueno, es un poquito más ligerita Motor 350 12.000 kilómetros Total, se vende dos carburadores por no usar Documentación y puesta a punto Tiene cambio de aceite, filtro Carburador No tiene batería Arranca con palanca de arranque Vale Falta un retrovisor y repasar las luces De ahí su precio Sin ITV 975 euros en Jaila Lo que os digo, lo que os digo siempre Contactar Si os pilla lejos Si os pilla cerca Directamente ir a verla Si os pilla lejos Contactar un vídeo No sé qué A ver Intentar Tratar Antes de ir a por ella Tratar de tener la máxima información posible Aunque luego muchas veces que llegas Y no está como en la foto realmente El vídeo que sí puede ser que sea actualizado Pero bueno La verdad es que es bonita Está muy bonita la moto Se la ve bastante bien cuidadita Yo no le veo defectos Bueno, aquí tenemos estos Los calculadores Los papeles Con ITV A ver Favorable A por ya que tenía No tenía A ver Sin ITV La última TV la pasó en el 2016 O sea que la moto Hace tiempo que no se coge Bueno Mira, pues ahí tenemos un puntito Para poder negociar un poquito el precio Estamos hablando de que la moto Hace 8 años que no se coge No sé si la usarían en algo Pero Pero bueno Ahí tenemos un puntito para Para luchar Porque nos parece que A ver Ah no, no, no 2025 Creo que es esta A ver 16 No, no sé ahora mismo 97 Puede ser 16 Ah no, 18 Vale, perdón 18 25 No, no Si que puede tener Pueden poner TV 24 No, porque parece que no tiene TV No sé Ahí no No se ve muy bien ahí Pero bueno No, nos pone aquí hasta 2018 O sea 2018 A ver Perdonadme Es que lo estoy viendo con vosotros ahora mismo O sea Para que veáis que es que no lo había visto Bueno Pero por lo menos a lo mejor Yo creo que dos Un añito Dos paradas Puede llegar Pero bueno Lo dicho Lo que os digo muchas veces Pedir más info Pero esta tiene muy buena pinta Y hoy es una trail De 350 Para irte por campito Y disfrutar Creo que está De lujo Vamos con la siguiente Que tenemos aquí Una Yamaha XC 600 A ver De estas he encontrado algunas Pero Esta es la que mejor he encontrado Así que a ver No se imaginéis Como encontrar el resto Luego por más dinero Lo que queráis también Esta arrancamos Llevo un año y medio parada Al día de papeles Menos 7V Bueno No nos cuenta mucho 64.000 kilómetros Del 99 Bueno Esta moto Pues bueno La han pintado La delche cosillas Yo creo que este guardabarros No No sé Puede ser que sea original No creo que sea original Pero Ahora mismo no No me viene a la mente Como este guardabarros Delis 600 Pero no me suena Las ruedas Bueno No lleva Aquí tendría que meter Una ruedita de tacos Bueno Pues creo que habría que hacerle cositas De esta moto Si está en Sevilla Llamar Vídeo Y esas cositas Vamos con la siguiente Porque esta Bueno Es de las que menos me Me ha gustado Porque no No la veo Creo que Para llevarme esta Intentaría Rebuscar un poquito más Pero bueno Es una opción Oye Es una opción Para un futuro proyecto Está muy bien Siguiente Una KLR 1000 Uy KLR 1000 Madre mía Es que ya estas horas Kawasaki KLR 650 Vamos a ver Esta por ejemplo La he encontrado aquí En Motocasio Ha sido buscando por internet Vale Porque en Wallapop En Y en Wallapop Mil anuncios Y eso Por Menos de 1000 euros Ni de coña O sea Todas estaban Más caras Esta Tiene Su aquel Porque vale 500 euros Vale El motor no tiene Y te lo pone El motor no tiene compresión Probablemente por tener los segmentos pegados Ya que por error Ah Esto es gracioso Este Además me lo había apuntado aquí Ha sido gracioso Por error Se le echó Aguarras En lugar de gasolina Por lo que se lavaron los cilindros No sé Para qué le echarían Aguarras No lo sé Yo ahí no A lo mejor Oye Para algo se le echa Como con Aguarras No anda No funciona Nada más que dos segundos Con autoarranque Por lo que la avería No debe ser muy grave Vale Que la moto La moto arranca Durante dos segundos Y como eso Como tiene Aguarras Y arranca Pues que la avería No debe ser muy grave No lo sé Él no la considera Para desguace El motor antes Andaba perfectamente Y con mucha compresión Y buenos bajos Ya que Mira Bueno Luego nos canta aquí Subida Esta es de No sé dónde No sé dónde es Está Bueno seguro que está por ahí Pero no lo estoy viendo A ver Estoy viendo A ver si Bueno Se le ve que el anuncio Te dice que le llames Que él te lo explica todo No sé qué Vamos a ver las fotos A ver cómo está Obra A ver La moto no tiene mala pinta Bueno Aquí el asiento Se le ve un poquito Escacharraín Y tampoco tenemos Muchas fotos Dos fotos Y poco más Y da bastante mal hechas Bueno A ver La verdad es que Por 500 pavis Yo llamaría A ver de dónde es Y oye Por preguntar Pues no Pero bueno No sé si ni siquiera A lo mejor estará a la venta Pero ya os digo Esta página Es que es la única que he encontrado Entonces pues bueno Por llamar Tampoco se pierde nada Vamos con la siguiente Una moto Morini Excalibur 350 Esta a ver Evidentemente Yo les he dicho A mí este tipo de motos No me convencen Además esta es Mucha pala arriba Pero bueno Hay a muchos Que os gustan Esta moto Por 900 pavetes Tenemos una moto clásica La venda por no uso Siempre guardada en garaje Con documentación Os he dicho Lo único que me he fijado Es en que tengan Toda la documentación Ruedas en buen estado Batería y aceite Motor recién cambiado Los kilómetros son reales Y ya no paga Imposto de circulación Por la antigüedad Evidentemente También valora un cambio Mira Si alguien tiene una bicicleta De montaña O una bicicleta De montaña eléctrica En condiciones Pues mira Oye Venta en persona No envíos Esta es de De buñor Así que bueno Pues nada Esta la verdad es que A ver La verdad es que la moto Se la ve Ruedas bastante nuevas La verdad es que la moto Se la ve bastante Bueno Tiene aquí esto Que está un poquito sucio Pero bueno Lo normal Se la ve Bastante Bastante bien No es una moto El asiento Se le ve Bastante nuevecito El motor Se le ve bien Tiene los cromados Bastante bien Bueno Pues es una opción Para el que le guste Este tipo de motos Aquí tenemos una opción Y a ver Joder Es una moto chula No nos vamos a negar Que es una moto chula Y no es algo No es habitual Entonces pues bueno Ahí está bien De esta también hay bastantes También he visto Que hay bastante Bueno habitual Entre comillas Yo la verdad es que Por aquí Por la zona mía No recuerdo haber visto Por aquí Una de estas Porque quizá Por otras zonas Si que se vean Pero vamos Os digo De estas hay unas cuantas Pero esta creo Que era la que mejor Relación así Vista precio Porque aquí no se puede decir calidad Vista precio Es la que tenía Vamos con la siguiente A ver cuál es Una Kawasaki Bulka Pues mira Vamos de De custom en custom Ahí está La verdad es que bueno Está bastante modificadita Tiene algunas modificaciones No se la ve mal Por mil euros Del noventa y uno Se ve de Kawasaki Bulka Sin caídas Único propietario Nunca restaurada Bueno lo de único propietario Ya sabéis Es fácil comprobar Te puedes decir Único propietario Si luego te vas a la DGT Y te dice que ha tenido Siete propietarios Ya Aparte el anuncio Si efectivamente Ha tenido un propietario Tira para adelante Y a ver Que te sale En buen estado La conversación Se vende por la sala Lleva parada Dos años en el garaje Bueno que lleve parada Si está en un garaje Eso es también bueno Pero está parada Ya sabéis que las motos paradas Estropean casi más Que en marcha Necesita mantenimiento Y puesta a punto de carburación Para estar perfecta Doy con ella Algunos recambios Bueno tiene algo añadido No tiene TV Evidentemente Por el tipo que lleva parada Pero admite a prueba De compresión al momento Bueno La anuncio No parece mal anuncio La moto se la ve bastante bien 33.000 kilómetros Oye Los cromados Se le ven bastante bien Bueno aquí se le ve No sé si es suciedad O que ha perdido el retin No sé Aquí habría que comprobar un poco Pero probablemente Esa suciedad Pero bueno Los cromados Se ve bastante bien Probablemente O la ha limpiado Para hacer las fotos O la tiene tapada De chapa No se la ve mal Bueno El asiento Kawasaki Para llevar al pasajero Está bien La mancha esta Pues bueno A mi no me gusta Yo se la quitaría El cuadro se le ve bastante bien La verdad es que no se la ve mal O sea Los cromados y todo Se ve bastante Bastante bien Evidentemente Se ve que ha estado parada Telarañas Esas cosas Las ruedas Se las ve nuevas Pero bueno Depende de que año sean Pero por ahí tirando Que vale Las ruedas están nuevas Prácticamente Y bueno Pues oye Es una muy buena opción Por mil eurillos Pues nada Sería bastante preguntar Vamos con la siguiente Yamaha XS400 De estas Tampoco he encontrado Muchas He encontrado esta Por mil euros Bastante Sucia Se la ve O sea Que bueno Por lo menos En las fotos No miente Las fotos Las tiene así Y está bastante Sucia No nos cuenta mucho Con documentación Y funcionando Pues bueno Pues si pone Vamos a ver Con documentación Y funcionando Está claro Lo que nos va a llevar Esto Un vídeo Mándame un vídeo Si no estoy cerca Y no puedo ir a verlo Bueno Collado Mediario Mira por ejemplo Esta a mi me pilla cerca Porque vive esta aquí De la Sierra de Madrid Pero para el que no esté cerca Bueno Si a alguno le interesa Pues oye Que contacte con él Que quede con él Yo voy a verla No tengo ningún problema Pero bueno Para el que no esté cerca Pues bueno Se puede ir a verla Tiene dos fotos No tiene mucho más A ver Se la ve entera Evidentemente se la ve Que esta moto Que darle mucho cariño Pero bueno Por lo menos se la ve entera Según él está funcionando Bueno Sería cuestión de ir a verla Pero es una moto Muy interesante Vamos con la siguiente Suzuki RF 694 Esta ha encontrado Como tres o cuatro No ha encontrado muchas Esta bueno Tiene Tiene estas cosillas La pintada esta rosita Nuestra Bueno No es que sea muy bonita 950 Bueno Teniendo todo esto Así en rosita Y eso Pues a lo mejor Podemos jugar un poquito Con el precio Y bueno Esta moto La tenemos en Salinas No se muere donde está Voy a admirarlo Y nos dice Vendo RF Le salta la segunda Si se apura Bueno Ya tenemos ahí Que puede ser Que tengamos un problema Problema De caja de cambios O de piñería De la piñería De caja de cambios Batería como un año Ruedas a medio uso Pastillas de freno Con 200 kilómetros Pongo que se dan 200 kilómetros Solo aceite Filtro Con 200 kilómetros Cadena nueva Bomba de gasolina La doy con despiece De otro motor Caja de cambios Pistones Bielas No tiene TV Que caducó este mes Con documentación No paga impuestos Bueno Nos la da con otro motor Y con el despiece De la caja de cambios Teniendo en cuenta Que le salta la segunda Bueno Pues no está mal Tenemos ahí Unas piecitas La moto Pues bueno Como la veis Tiene aquí Un No se si es un aparatito Un desperfecto Bueno No se la ven mal Es como un moradillo Yo creo que es como un morada Y a ver Personalmente no me gusta Esta cúpula La veo demasiado grande Para esta moto No se Yo le cambiaría Esta cúpulita No me convence mucho Pero bueno La moto no se la ve No se la ve mal Aquí bueno Estos 300 y 200 Perfectos Pero bueno Es una opción De estas Os digo He visto 3 o 4 Por 900 950 Por estos precios Si que es verdad Que la que mejor estaba A simple vista Era esta Por eso Con las fotos Es la que más me ha llamado la atención Con lo cual Por eso la he cogido Pero de estas Hay pocas Pero hay más Vamos con la siguiente Hombre La Yamaha XJ900S Diversión De esta Bueno ya sabéis Que hice un vídeo De la XJ600 Y de la XJ900 De la historia Que además Entrevistamos a nuestro amigo Andrés Que nos contó muchas cositas De De la moto Así que bueno Para el que no la haya visto Os dejo por aquí El vídeo O por aquí Por aquí Por algún lado Por donde siempre Creo que sale En la esquina derecha Superior Es donde suele salir Cuando renombras esto Así que nada Os dejaré por ahí el vídeo Por si queréis volver a verlo O no lo habéis visto Esta por mil euritos En las palmas Bueno Eso puede ser un problema Lee con atención Nos dice Vamos a leer con atención ¿Vale? Moto de carretera clásica Para reparar Vale Ya nos dice que Tiene un problema Porque hay que repararla No sé Ahora nos lo dirá A sustituir Colector de aspiración De carburadores Bueno Motor arranca Por falta de los Colectores de aspiración De carburadores Evidentemente Aceite Motor Embrague Filtros varios Nuevos Motor en perfecto estado Para restaurar Bueno Tampoco es que tenga Muchos problemas Tampoco es que no Tampoco es muy El gato No sé Tampoco es que No sé Gracias. 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 Esta... Es una moto para piezas. Motor gira, ideal, donante. No se vende, nada es por separar. No está en marcha, y no tiene ningún tipo... Otra. Joder. Vamos a... Estamos culminando el vídeo. Y fíjate que os he dicho, pero sí que es verdad que estas últimas no lo he mirado. Pero bueno, no tiene documentación. Esta de baja definitiva. Precio no negociable. Bueno, estas os digo. Estas he encontrado... Lo que pasa es que... A ver, me he quedado solamente con esas, si no volveríamos para atrás. Pero estas he encontrado dos o tres. Con lo cual Por más precio Por mil y algo Eran por encima de mil Entonces bueno, sería cuestión de buscar De buscar alguna de esas Pero bueno, para que veáis, la verdad es que la moto está Está bien A ver, el que no tenga documentación Pues es un problema, porque bueno, si está de baja Ya no hay tanto problema Porque creo que se pueden volver a A dar de alta Pero claro, si no tiene documentación Nos metemos ya en un jardín Es una lástima Porque bueno, no tiene mala pinta Así que bueno Pues nos tenemos que ir a otra Una pena Bueno Esto, una Honda CBR 1000F Esta A ver, vamos a mirar, a ver, creo que estaré mirando A ver, vendo onda, pastilla y fresa delantería Trasada nueva, aceite y fitocamina Batería nueva, 120.000 kilómetros, la moto funciona y arranca Perfectamente, la vendo por nuestra, la verías Hay que pasar ITV, lógico Pierde un poquito de aceite, suena la cadena de distribución Pero funciona bien Bueno, habría que revisarlo Habría que cambiar líquidos La batería es nueva Pero no carga al relentí No carga al relentí Pero en 2000 revoluciones sí carga Bueno, será Sí Algo, algo, algo Está claro que fallará Vamos a ver la palabra Tengo vídeo de que funciona Escucho ofertas Bueno, mira Esta, por lo menos Esta Puedes regatear La moto, la verdad Es que esta Se la ve bastante completita Está pintada Se ve que está pintada Pero bueno, no tiene Está bien pintadita Se la ve Y bueno, pues probablemente el regulador esté mal Bueno, pero bueno Este que hace las cosillas Pero bueno Yo creo que está En 700 pavetes Se le puede sacar Yo creo que sí Podríamos sacarla en 700 pavetes Y luego pues oye Gastándonos un poquito Mirar sobre todo el tema de la distribución A ver por qué Porque suena Porque a lo mejor simplemente Pues bueno Hay que cambiar la cadena O hay que ajustarla O lo que sea Entonces todas estas cosas Hay que mirarlas un poquito más al detalle Pero bueno Creo que eso nos daría pie Para jugar un poquito con el precio De estas también hay También hay No hay muchas Pero las hay Las hay Lo que pasa es que sí que os digo Por encima de 1200 1400 1500 1500 Que a lo mejor merece la pena Encontrar una de 1500 En buen estado A ver Podría haber hecho el vídeo de Buscando un poquito más al detalle Y irme A las que están en buen estado Pero entonces ya no tendría nada que ver No sería por debajo de 1000 euros Que es cierto que hay muchas veces Que los 1000 euros son un poco Traicioneros Porque ya no son 1000 La bajas a lo mejor a 700 Pero te gastas 500 Al final Te hubieras que coger una de 1500 Con menos cosas que hacer Pero a ver Son motos que tienen muchos años Y es raro Muy 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 raro A no ser que te gastes una pasta Una que esté perfecto estado Y te haya gasto estos 3000 euros Me refiero en todos los modelos Que hemos estado viendo Que estén perfectas Muy raro Bueno vamos con las dos últimas FJ1200 Esta he encontrado una por 800 miretes Se vende Yamaha 75.000 La compro para usarla Pero bueno Al final no la No la No la consigo O sea No la ha restaurado La moto arranca Y anda bien Solo que tendría que cambiarse La embrague Cadena de transmisión Y cable Cuenta revoluciones Bueno A ver si tiene que cambiar Las cuantas cosillas La moto consume aceite Seguramente Por los roteles de válvulas Los demás están muy bien Bueno a ver La he hecho cositas Pero bueno Yo esta moto Creo que Por 500 eurillos Yo creo que la podríamos sacar Y oye Es una FJ1200 Que está muy bien Del 89 A ver Fotos Si que tiene Bastantes A ver La verdad es que Por lo menos Se la ve muy entera Se la ve bastante enterita Es bonita Me gusta Me gusta el color además Y se la ve bastante entera Bueno Esta sería para ir a verla Y bueno Vamos a intentar Negociar un poquito Esta está en candas Y bueno Pero me parece muy buena Por 800 euros Que yo creo que si Por las cositas que tiene Y eso Yo creo que en 600 500 o 600 Se puede sacar esta moto Y es muy buena moto Una FJ1200 Es muy buena moto Y bueno Vamos con la última Que sería una BMW K100RS De faro redondo De estas Bueno Hay alguna Pero tampoco he encontrado Muchas Con lo cual Esta es la que así Mejor he He encontrado La ha vendido en cambio Por algo de su interés Bueno Habría que interese A ver que le interesa Año 85 63.000 kilómetros BMW de faro redondo Papeles en reglas 7TV Vale Bien Tiene papeles Bien Esta está bien La moto no funciona correctamente Se le hizo la culata Cambio de juntas Cambio de segmentos Se cambió el bloque Pistones Por otras en buenas condiciones Ya que lo traía Otra moto Estaba un poco de tricado Dos inductores nuevos Y dos de serie En buen estado Se le intervió el depósito Conductos de gasolina Hasta los inductores Actualmente hace un ruido Que no mantiene el repentino Y tiene una fuga de aceite Porque hay alguna junta Del cártel Que está mal montada Para manitas Aquí la pone Vendo en 900 O cambio Por algo de interés Bueno Aquí pone Vendo en 900 Y aquí el precio Pone 800 En Valladolid Yo creo que esta moto Con las cositas que tiene Tiene buena pinta Se la ve bastante enterita Vamos a ver las 10 fotos Que tiene Se la ve chula Y se la ve bastante bien De chapa De carrocería Y eso Se la ve bien Las maletas Asiento No se la ve mal Supongo que esto Yo no sé Serán fotos De cuando se sacó el motor O que trae otro motor Ponía que traía otro motor Ah vale Que nos dice Que el otro El motor que traía Estaba un poquito más bueno Pues a lo mejor Lo entrega con el otro motor Bueno Entre los dos motores Para alguien que controle Está claro que esto Es para Para restaurar No Ah no vale Yo creo que está el proceso De cuando se desmontó Nos enseña el proceso Bueno pues Se la ha hecho una buena Joder Se la ha hecho una buena Pues está a punto No entiendo Por qué no tendría que funcionar Está claro que algo Algo han tenido que hacer mal Porque vamos Se ha hecho entera No entiendo Por qué tiene que estar Bueno Bueno Sería cuestión de llamar Y preguntar Y preguntar A ver Que nos cuente un poquito Que contar un poquito La historia Pero bueno No tiene mala pinta De estas hay algunas No hay muchas Entonces pues bueno Esta opción Yo la si la barajaría Por el precio Por el precio que tiene Yo si que es una opción Que barajaría Y nada chicos Pues nada más Ya no hay más No hay más Motillos Bueno lo dicho No hay más motillos Creo que al final Han salido unas 18 Pero bueno Si quitamos las dos Que hemos cometido El error De que no mirar Lo de la documentación Y no tenían documentación Se nos han quedado 16 Creo que bueno Es un listadito Al final A ver Estos vídeos Sabéis que son largos Porque bueno Nos enrollamos un poquito En cada una de ellas Entonces son largos Entonces bueno Pues espero que por lo menos Os haya resultado entretenido Y bueno Pues creo que Es una buena manera De tener una moto Una moto clásica Interesante Algunas Como las XJ900 Son motos Que son unas pedazos Motos de la leche Y la gente No le gustan Hay otras Que probablemente Pues bueno Tampoco convenzan mucho Pero bueno En general Creo que para Un proyectito Tener entre 500 y 1000 euros Os he dicho Hay muchas Que las puedes bajar el precio Yo creo que es bastante Bastante interesante Por ese precio Bueno Probablemente Si hubiera buscado Un poquito más a fondo Hubiéramos encontrado Mejores cositas Pero sí que es verdad Que yo creo que más caras Otro día voy a hacer Podemos hacer un vídeo De estos parecidos Vale Con este tipo de motos Pero Buscándolas En perfecto estado A ver Para hacer Así podemos hacer La comparativa Con este vídeo Para ver Lo que realmente Nos costaría encontrar Este tipo de motos En perfecto estado Y así yo creo que Podríamos Valorar un poquito Si merece la pena Buscarlas para restaurar O Encontrarlas En perfecto estado Os digo Por lo que he visto Por encima Si eres manitas Si te mola Pues eso Restaurar motos Y todo el rollo Merece la pena Irte a estas Porque la mayoría De las que he visto De estas En buen estado De 2000 Para arriba Así que bueno chicos Ahí os lo dejo Espero que os haya gustado Y nos vemos En próximos vídeos Adiós Gracias